ok entonces tenemos nuestra madera con el hoyito que está acá vamos a poner de este lado nuestra madera que es lo que vamos a agarrar esto lo que hace es girar entonces vamos a ponernos de este lado así vamos a poner una rodillera aquí en el piso y como funciona el arco es que ok entonces como ven aquí se empieza a formar un polvito que es lo que va a prender y un hoyito ahí lo que tenemos que hacer ahora es con el cuchillo hacer una muesca de este lado y una muesca de este lado para que entre un poco de aire entonces ahorita lo voy a hacer a darle una cerruchadita y se los muestro ok aquí ya hice una incisión es para que pues entre un poco de de aire para que la ceniza este polvito se empiece a acumular entonces vamos a ver a trabajar un poco de aire ok entonces como ven ya aquí tengo lo que se prendió vamos a ponerlo con cuidado en un poco de pasto y no 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 Ok, quedó ahora nuestro carbón para seguir con la cocinada. Señores, si se pudo.